Y bueno, pues ahora vamos a conocer una parte muy importante también de C-Sign y para esta parte pues vamos a presentar a una persona que pues para mí es una gran líder es una de nuestras diamantes jóvenes, de las más chiquitas de edad, porque de tamaño ella viene a compartirnos algo de información para saber un poco más de los productos y para eso le damos la bienvenida a nuestra líder diamante, Gemma Martín. Bienvenida a Gemma, un abrazo. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Sí se ven, traen cara de que andan de buenas. Pues es un honor para mí que el día de hoy nuestros líderes aquí de México hayan tomado este espacio para dar a conocer esta parte tan importante que también los son los productos, ¿no? Yo creo que cuando ustedes entraron, ¿se fijaron que había de su lado izquierdo? Maquillaje. Maquillaje, ¿se nota? Aquí no se me hace cada uno, yo creo que no había maquillaje, otro de suplemento. Pues justo para eso es este espacio, para dar a conocer una de las camas que teníamos nosotros en nuestra empresa. Para esto nosotros contamos con cuatro líneas de producto. Y ustedes dicen, ¡guau! Y para dar inicio vamos a comenzar con una, que es la de suplementos. Pero para esto les tengo una sorpresa preparada a todos ustedes. Que voy a pedir la presencia de una super líder, que claro, ella es socia también aquí de nuestra empresa, Próxima Diamante. Que cabe destacar que ella es una doctora, que perfectamente sabe muchísimo de toda esta onda de suplementos. Y para mí es un honor que el día de hoy nos comparta desde su experiencia, tanto laboral, la maravilla y el por qué consumir nuestros productos y no otros. Entonces, pues pido un fuerte aplauso para nuestra querida doctora Marilena. ¡Hola! Hola. Es un placer estar aquí con ustedes y para mostrarles, pues, qué son nuestros productos y la parte de lo que son los suplementos. Bueno, ¿qué es un suplemento? Un suplemento puede estar hecho a base de extracto de hierbas, concentrado de frutas, de jugos, puede estar adicionado o no con minerales o vitaminas, incluso alimentos tradicionales se pueden considerar como suplementos. Entonces, ¿por qué el día de hoy, por qué escoger sisal? ¿Por qué si hay tantos suplementos en el mercado? ¿Por qué escoger este? Bueno, primero, porque como dice mi doble diamante Ana, pues nosotros tenemos la cocina en casa. Entonces, sabemos de qué están hechos nuestros productos y obviamente no es lo mismo que tú compres por recomendación o lo que tú quieras algo en el mercado que no sabes de qué está hecho, no tienes idea de qué está hecho, ¿sí? Pero alguien te dijo que era buenísimo para bajar de peso y pues tú lo adquieres sin saber el riesgo que conlleva tomártelo y no saber de dónde proviene. Entonces, tenemos en Tepatitlán, la empresa misma está fabricando nuestros suplementos, así que son de la mayor calidad, de la alta calidad. Nosotros siempre, ese es nuestro estandarte, nosotros lo consumimos y si lo consumimos, por lo tanto, pues no vamos a consumir algo que no funcione o que sea de una mala calidad. Otro punto muy, muy importante que me hace estar en esta empresa y elegirla son los valores. ¿Cuál valor? Tenemos muchos, pero hoy quiero hablarles de la honestidad. Y esto conlleva el hecho de que el producto que usted va a adquirir es de la mayor calidad y tiene los ingredientes que dice la etiqueta. Muy bien, vamos a empezar con nuestros diferentes suplementos. Empezamos con el primero que es el kit para bajar de peso. Fue el que iniciamos con esta empresa. Todo está hecho a base de plantas. Tenemos, por ejemplo, lo que es el jabón, que está hecho de algas. El iberfil, que es una mezcla de diferentes fibras. La clorofila que tiene diferentes, el clorofil que tiene diferentes componentes que ya lo podemos platicar o ya le podemos describir por cuestiones de tiempo. Ahorita no, no podría porque no me pararían. Otro de los, bueno, tenemos la alcachofa y demás. ¿Por qué este suplemento que es para bajar de peso funciona? Claro que sí, por supuesto, está garantizado, funciona. Pero lo que nosotros queremos escuchar muchas veces o de otros productos es de que tal vez yo sentadito y comiendo voy a bajar de peso. No, sentado y comiendo no voy a bajar de peso. Entonces, el suplemento le va a ayudar y va a lograr alcanzar su meta en un menor tiempo posible con algo natural, porque está hecho a base de plantas donde no va a tener usted revolta, ningún efecto adverso. Pero lo tiene que combinar con una buena alimentación y obviamente haciendo ejercicio. Es la parte que nos gusta. Los colágenos, tenemos lo que es el colágeno que es solo y el colágeno que viene con el FIT. Nosotros así lo conocemos a la empresa porque tiene L-carnitina. Para las personas que están haciendo ejercicio y que obviamente necesitan un aporte extra para las articulaciones, pues este les ayuda a bajar de peso porque la L-carnitina actúa por la noche para quemar grasa y se toma por la noche. Mientras que el colágeno normal, pues no, eso lo podemos tomar todos. Tal vez no hacemos ejercicio, pero si ya nos están lastimando nuestras articulaciones. O simplemente por la edad, ya el desgaste de las articulaciones, pues necesitamos un plus, un extra que para eso son los suplementos. Y nuestro nuevo colágeno con biotina que está genial. ¿Por qué? Porque el colágeno pues ya sirve para articulaciones, pero también para la piel y para el cabello. Entonces el colágeno con la biotina está estupendo porque nos ayuda para ambas cosas. Piel, cabello, articulaciones. El Iberfit, pues como se había comentado en la parte inicial, viene en el kit para bajar de peso. ¿Por qué? Porque el metabolismo normalmente de las personas que les dificulta mucho bajar de peso, pues también está agregado lo que es el estreñimiento. Y por eso es que adicionamos la fibra. Ahorita, pues a petición de los socios, pues tenemos también la parte de lo que es la fibra en polvo, pero también la fibra en cápsulas. Porque a veces hay personas que no nos gusta estar mezclándola en líquido. Y aquí lo que es la espiruzal, que es genial. Esta alga, no sé si alguien ya la conozca. Esta alga sí es un suplemento alimenticio porque contiene muchos minerales y vitaminas. Contiene vitamina K, hierro, vitamina E, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6 y más cosas. O sea, es genial esta alga y nosotros la tenemos. La HCR Plus, esta sobre todo ayuda mucho a elevar su sistema inmunológico o para problemas de alergias, entre otras problemas que tengan que ver con el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque está hecho a base de calostro. Y lo que es nuestra vainilla Plus, la vainilla pues obviamente todos tenemos diferentes necesidades y quienes tienen una vida muy ajetreada o van al ejercicio, quieren fortalecer y hacer más músculo, pues esta vitamina no les va a dañar. ¿Por qué? Porque está hecha a base de proteína del chícharo y del azúcar. O sea, no tiene otro químico. No te va a dañar tu hígado. Y tenemos el Dilemox que a mí me encanta en lo personal. De hecho, en casi todos los productos los utilizo. El Dilemox es un concentrado de té de limón, súper, súper concentrado. Y este nos ayuda muchísimo para los que son los problemas gástricos, sobre todo gastritis, reflujo, colitis, junto con el, lo pueden combinar junto con el clorofil. El orégano, yo le llamo el multibusos porque sirve para todo, excepto por no ponérselo en los ojos. Está hecho a base de un concentrado de aceite de orégano con caléndula. Entonces, la gente, más de los abuelitos y los bisabuelitos y gente de más tiempo, salen las propiedades que tiene el orégano y la caléndula, obviamente. Entonces, la podemos tomar, nos la podemos también poner en la piel y es genial. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya podemos platicar porque aquí no vamos, no me va a alcanzar el tiempo. Las Grey Cups contienen antioxidantes muy potentes. Uno de ellos, pues, es la semilla de uva, entre otras cosas, como el romero. Y ayuda, pues, a mantenerte más activo, a, obviamente, el ritmo de vida que llevamos, que a veces nos brincamos comidas o tenemos una vida muy acelerada y en realidad nuestra comida no es tan, tan buena, pues, tenemos que darle una ayuda y un suplemento a este. Y hemos visto otros beneficios en la salud, como lo que es bajar niveles de colesterol y de triglicéridos. Y esto, obviamente, médicamente, porque no supleo. Otra cosa bien importante, todo esto es genial, más no va a suplir la parte médica. No significa que usted va a dejar de consumir un medicamento. A esto lo vamos a adicionar y, obviamente, vamos a tratar de disminuir, evitar la mayor cantidad de medicamentos que se esté tomando, pero no lo va a suplir. Tal vez cuando llegue con su médico y le diga, ¿Atrías 800 de colesterol? ¿Qué hiciste? ¿Qué tomaste? ¿Ya estás normal? Ah, pues, es gracias al suplemento. Y ya él va a decidir, te lo quito, te lo dejo o me asocio contigo. Así. El energizur es un concentrado de frutas. Ese concentrado de frutas, obviamente, tiene muchos efectos, porque cada persona somos diferentes. Y es lo que me gusta de esto, que platicando, y a lo mejor todos tomamos el mismo suplemento y tenemos diferentes reacciones. Entonces, uno de ellos, pues, es de que nos da energía a los pacientes que también son, por ejemplo, las personas, perdón, que son diabéticas, hipertensas, que necesitan como que un plus, una ayuda, o personas que están en un proceso, un tratamiento médico muy desgastante, como quimioterapia, radioterapias. Entonces, esto ayuda bastante, el energy food ayuda bastante. ¿Me sigue, por favor? Y pues ya llegué al que me enamoró, este fue lo que me enamoró, y yo llegué a la empresa consumiendo, yo les digo, es que no hace el café. O sea, yo no me puedo quedar con, ¿qué café me vas a vender? No. Yo vengo a platicarte del maravilloso hongo que tiene este café, que se llama Canoderma lucidum. No es un hongo mágico, es un hongo que tiene muchas propiedades, y esto ya lo conocen desde muchísimos años atrás, sobre todo en Japón, en China, le llaman el hongo de la juventud. ¿Por qué? Porque elimina los radicales libres del cuerpo y evita la oxidación, o que la oxidación de nuestro cuerpo, de las células, sea tan muy acelerado, lo disminuye. Esa es una de las cosas importantes. Tiene aminoácidos, tiene vitaminas, polisacarios, tiene una infinidad de sustancias que específicamente actúan en diferentes situaciones. Por ejemplo, ayuda para las personas con diabetes, ayuda a bajar la presión arterial, ayuda con los problemas de depresión. ¿Y por qué viene en un café? Porque es muy amargo. Este hongo, el Canoderma lucidum, pues es bastante amargo, y pues debe de estar en un extracto, pues, que la mayoría podamos tomar, y pues se activa también con el calor. Esa es otra de las razones por las que viene en un medio caliente. Entonces yo me pasaría horas y horas platicándole también, también disminuye la resistencia a la insulina, ayuda a las personas que tienen diabetes. Como les comentaba, baja mucho la presión arterial, y pues más cosas. De hecho, una de las más importantes es de que está dentro de los cuatro hongos que manejan como en un artículo médico, científico, ya certificado, pacientes con quimioterapia y radioterapia. Dentro de los, digamos, medicinas alternativas, porque esto pues no es un medicamento, es un suplemento, venían ahí en ese artículo cuatro hongos que ayudaban, y ahí venían el Canoderma lucidum. ¿Por qué? Porque ayuda a sobrellevar, a que tu cuerpo responda mejor a esa, imagínense, llevar quimioterapia o radioterapia, a que se recupere mejor tu cuerpo. Y ahora pues regresamos con mi líder, y amante, queridísima Gema, para que nos siga platicando de los demás productos. ¡Bravo! Muchísimas gracias a mi líder Mena, ya vieron, no me vale, ella nos habló de esta parte que, lo personal a mí me encanta, y por qué iniciar con la parte de suplemento, y no dar isai o avisai, que yo por ahí escuché que les gustaron, les llamaron la atención los labiales, porque muchas, muchas veces y siempre, tenemos que estar primero bien, desde nuestra salud, de adentro hacia afuera, estamos de esta línea, que es toda la de cuidado personal, y aquí me gusta hacerles hincapié, ¿quién aquí se baña? ¿Quién aquí se pone crema? ¿Quién aquí le gusta cuidarse su cabello, para que se vea este dos así de rapunce, suelta tu cabello? ¿Levanta la mano? Ok, ¿y a quién le gustaría bañarse con los mejores productos, ponerse la mejor crema? ¿Volten? ¿Volten atrás, por favor? Si todas las veces aún no tienen sus cremas, voy a decirles cuál es la razón, por la que con más confianza se la van a poner. Bueno, toda nuestra línea, ahorita estamos viendo lo que son los shampoos en la parte de atrás, ¿qué es lo que contiene? Porque muchas veces utilizamos un shampoo y dices, oye, como que ya me quedó medio raro el cabello. Aquí nuestro shampoo es de bergamota y biotina, y esto nos ayuda, recuerden que la doctora nos comentó sobre la biotina, en el colágeno. Imagínate que te lo tomas en colágeno, y lo pones directo en tu cabello. ¿Cómo vamos a tener ese cabello tan sedoso? Donde contamos con varios valores, así que de todos gustos y sabores tenemos aquí, nos va a ayudar a hacer un cabello muchísimo mejor, y en cuestión de cremas, tenemos varias. Una de ellas, vamos a iniciar con la crema corporal, son a base de microesferas y célula madre. ¿Alguien sabe lo que es una célula madre? Yo me imaginaba así como una mamá, y no, no es eso. ¿Qué es lo que nos ayuda a esto? A regenerar nuestra piel. Muchas veces utilizamos alguna crema comercial, y de hecho hasta agarramos el celular y queda la huequita. Es pura grasa, es puro cerito. Si ustedes ya han calado nuestra crema, y si no, pues aquí la tenemos afuera, no se preocupen, se van a dar cuenta que realmente nos hidrata, porque ¿qué es lo que hace? La piel muerta nos ayuda a desecharla, y nos regenera. Y tiene un tiempo muy prolongado. Algo maravilloso también es, a la vez que tú ya te pusiste tu crema corporal, tienes la pantalla solar. Entonces nos estamos cuidando tanto del sol, y si estamos en un lugar de oficina, pues los rayos suben, déjame informarte que no son naturales, mínimo el sol es natural. La otra que tenemos aquí, que es regeneración profunda, ¿sí ven que tiene unos puntitos azules? ¿Ok? Estas son unas microesferas, que nos ayudan también, estas por la noche, y ayudan muchísimo a nuestro rostro. Y contamos con una pequeñita ahí, que es la efecto Botox. No sé si ustedes también han perdido eso, de inyecciones y demás, esas cosas de pesadorita, ¿qué podemos hacer? Untárnosla. Revisen, yo aquí les pongo la prueba, al rato como que nos vean así como, mira qué bonita. ¿Ves esa taza? Y, una de mis favoritas también, es la pantalla solar. Porque ¿cuántos de aquí vivimos expuestos al sol, al calor, a la pantalla de nuestro celular, a la computadora? Todos. Y todo el día, estamos enfermos. ¿Ok? ¿Saben que el cáncer de piel, es una de las situaciones, más graves que existen? ¿Y saben que ahorita, justo con la pandemia, los rayos UV, de nuestro celular, está bañando muchísimo nuestra piel? Pues no se preocupen, yo les tengo la solución. Nuestra pantalla solar, justamente de hecho, es orgánica, se puede utilizar incluso, en ciertos lugares, donde tú no puedes utilizar, un roqueador. ¿Y qué es la mejor parte de aquí? La diferencia, se vean que yo no les dije bloqueador, les dije pantalla solar, que hace esto, el efecto espejo. Refleja los rayos UV, y los rayos del sol. Entonces, por este, no vamos a quemar, y vamos a tener nuestra piel, super hidratada. En cuestión de cuidado personal, también para nuestros hermosos peyes, contamos con seda de colágeno. Muchas veces, yo creo que habían escuchado crema, para peinar, o acondicionador, o algo así, ¿Pero habían escuchado la seda de colágeno? No. Entonces, imagínate que el colágeno, te lo tomas con biotina, tu colágeno, te lo pones en el shampoo con biotina, y todavía en tu cabello, le pones el colágeno. ¿Cómo lo vamos a tener? Y, pasando a otra de nuestras líneas, que es Avisa, que yo escuché por ahí, que les llamó muchísimo la atención, lo de los cosméticos, pues tenemos una extensa, extensa variedad. ¿Pero cuál es el plus, con el que es Isai, y la marca Avisa y cuenta? Nuestros cosméticos, son a base de cera de abeja. ¿Qué quiere decir eso? Ese es su conservador. Entonces, no contiene ni plomo, ni parabéros. Nuestra piel, está súper, súper, súper bien cuidada. No sé si ustedes, han buscado como, en YouTube, mascarillas, y les sale que se pongan bien, la pena, y todo eso. Ah, pues hace falta que tú, te estás maquillando, y estás cuidando tu piel. La maravilla, y lo que tú me encanta a mí, es que, son, indelibles. Los labiales que ven, los van a ver de rato, nosotras desayunadas, y todo, y guapísimas, como siempre. O sea, aparte de ser networkers, con la misa, imagínense nomás. Y contamos nosotros, con una extensa variedad. Tenemos desde, base líquida, a maquillaje en polvo, maquillaje en crema, rubores, correctores, labiales. De hecho, pueden, a lo que salgamos aquí, si ven, observarlos. Pero, muy bonito el maquillaje, todo, aparte de que las veo. Creo que está muy interesante, ver una sesión después, ¿no? Aquí contamos con una de nuestras, Dani, que es parte de Cisay también, que tiene una piel hermosa, y a mí me encanta enseñar esta foto, porque su piel es muy pocasita, preciosa, por cierto. Pero podemos ahí, claramente, ver la cobertura con la infuerta. Y una piel madura, que sabemos que, muchas veces, se ve un poco más acartona de la piel, estamos de acuerdo. ¿Y cómo ven esta foto? ¡Guau! ¿Les llaman la atención? ¿Se quisieron ver así? ¡Sí! Pues ahí tiene, hermosa, hecha sonido, con suavizar. ¡Ay, guapá! Y contamos con otra niña. ¡Guau! ¿Quién de aquí limpia su casa, su cocina, su baño, se lava las manos? Pues alguien tiene que limpiar, Javier. ¡Guau, nos lavamos! Ok, pues la línea de home, ¿qué les suena? Yo me imagino que algo de la casa, ¿no? Ok, como si seis siempre se preocupan, porque nosotros, tengamos los mejores productos, y de calidad. Nosotros, nuestra línea de home, que vienen siendo todos los multiusos del hogar, que tenemos, es detergente para trastes, suavizante de ropa, gel para, gel, ¿qué le llamas? Javo para las manos, multiusos de pino, de mar fresco, o sea, que hasta detrás de tu casa hay, no, me falta el mar, pero fresco y ya huele. ¿Qué es el cruz que tenemos aquí? Eliminan el 99.9% de los férmenes, porque son desinfectantes, y antimateriales. Algo también genial aquí, sabemos que, no sé si lo sabían, pero la mayoría de los multiusos, o con lo que nosotros limpiamos, daño muchísimo a la mente. Justo por los quilos, estamos de acuerdo. Y si se hay, ¿qué dice? Bueno, ¿qué dice aquí? Y si nosotros servimos, servimos también al medio ambiente, porque en el vivimos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces es por eso, que si se hizo unos productos 100% biodegradables, ¿qué quiere decir esto? No contienen sócio. Algo importante aquí, en el no contienen sosa. La sosa, es lo que genera la espuma. Justo con el jabón de trastes, muchas veces te la conflice, que tú la vas a decir, ¿no tiene espuma? ¿Esto no sirve o qué? No, pero razón, es desagradante. ¿Quién te dijo que la espuma era que limpiaba? Ok. Y, me encanta también esta parte, donde juntamos con las certificaciones, y aprobaciones, para poder hacer el transporte de estos productos. ¿Qué les pareció? ¿Ya quieren tener estos productos? ¡Sí! Pues no se preocupen, aquí los tenemos preparados para ustedes. Aquí concluye, es todo de mi parte, espero les haya encantado, y próximamente tendrán cada uno de ellos. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.